¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Frank Inético y bueno, les doy la bienvenida a un video más. Esta semana quiero traerles un video de consejos. Y este estaba bastante interesante, ¿por qué? Porque yo... ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela todos conocemos que el internet es un tema bastante escabroso. La velocidad de nosotros supuestamente es de 10 megas, pero la verdad es que yo tengo el servicio de 10 megas y me llega que si 2 megas de carga, 1 mega de descarga, cuando se está de buena gana. Entonces dije, ¿cómo pudiéramos hacer las personas que montamos contenido al internet en especial en YouTube para sobrevivir a esto? Entonces, y de 5 consejos útiles para cargar videos a YouTube y no morir en el internet. Consejo número 1. Mantén la calma, es lo principal. Yo sé que es bastante difícil cuando tenemos una velocidad de navegación bastante baja y tenemos que subir un video que es bastante pesado y decimos, ¡Conchale! ¿Cómo podemos hacer para que esto avance, para que esto no se cuelgue? Mira, lo más importante es relajarte, no vayas a caer en estos extremos. Tira para el piso, marica, ¡no sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No! ¡Cante B no sirve! No, ¿por qué? Porque vas a hacer doble trabajo. Primero, comprar un model nuevo que está bastante costoso porque Cante B nunca tiene model. Y segundo, volver a iniciar el trabajo. Entonces es preferible calmarte, no pagarlo con los electrodomésticos o con el model. ¿Por qué? Porque no tienen la culpa. El internet no te lo provee el model si no te lo provee Cante B. Consejo número 2. La calidad del video que vayas a subir a YouTube es importante. Entre más pesado sea el video, más vas a tardar en cargar el video. Es decir, si tienes un video con resolución HD de 1080 de 10 minutos, imagínate cuánto vas a tardar en cargarlo. Entonces, mi consejo es, si tienes una velocidad de internet bastante lenta, trata de hacer los contenidos en una resolución un poco más baja, más pequeña. De 1080 puedes hacerlo en 720. Seguirá siendo HD y no será tan pesado. Aparte que la codificación es bastante importante. No exportes los videos en .move o los exportes en videos .av, porque son formatos de video muy pesados. Lo más ideóneo en este caso es exportarlo en .mp4, que es un formato de video en alta resolución y más ligero. Consejo número 3. La duración del video es bastante importante. Hay personas que en YouTube les encanta hacer una biografía de una hora. Yo lo respeto, pero si estás en Venezuela y quieres subir un video, trata de que no sea tan largo. ¿Por qué? Porque entre más largo, más pesado. Y a mayor peso, menor va a ser la velocidad de carga. Entonces, trata de que tu video sea de menos duración. Si antes nos hacías de 15 minutos, de 30 minutos, trata de ponerle un estándar de 7, de 6 minutos, que si bien va a seguir siendo HD, si bien va a seguir siendo un poco largo, no va a tardar tanto en cargarse en la página web. Recuerda que YouTube es un poco exigente con todo esto, pero si tú ves que todavía con un formato 720 sigue estando pesado para subirlo y que te dice Si su carga será procesada en 3 años, bueno, bájale un poco más la calidad y expórtalo en SD, que sería 480. No va a tener la misma resolución, pero sí vas a poder subir el video. Consejo número 4. Programa tus videos. Yo sé que mucha gente no tiene suficiente tiempo para grabar un bloque de videos, o de 3, 4, 5 videos, y tenerlos allí e irlos lanzando cada vez que lancen sus videos por factor tiempo. Pero es importante que sí tengas 2 o 3 videos realizados. Si eres del tipo de YouTuber que sube una vez a la semana o dos veces a la semana, es preferible que tengas un backup de un mes y que los tengas allí en tu computadora y que los puedas programar. YouTube te permite programar tus videos, es decir, tú los puedes programar en la fecha y en la hora que tú quieres que se publiquen. Esto te va a facilitar a que si tienes una conexión pésima como la de Cante B, puedes programarlos con tiempo y dejarlos allí, ellos se van a ir lanzando solos. Y el consejo número 5 es, utiliza Cante B después de la vida de la noche. Si es fastidioso, muchas personas se tratan de dormir temprano, otros no tienen tiempo, otras personas como yo trabajan de noche y es mucho más fácil. ¿Pero por qué te digo esto? Porque generalmente las líneas de Cante B o la banda ancha de Cante B se congestionan durante el día. O ciertas horas del día, por ejemplo. Veamos esto como que si fuera el tráfico. Cante B se puede meter por lo libertador a las 12 del mediodía, o a las 7 de la mañana, o a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque vas a estar en una cola una o dos horas porque es una hora pico. Al igual pasa con Cante B. Cante B funciona con un ancho de banda, pero ¿qué pasa? Que a mayor persona que estén conectadas, más baja va a ser la velocidad. Mi recomendación es que utilices la banda de Cante B después de las 10 de la noche, 11 de la noche, cuando ya el número de usuarios baja. Porque, por ejemplo, yo vivo en un edificio y en mi edificio todos tienen Wi-Fi. Y si todos están conectados durante el día en Wi-Fi, obviamente la señal que llega al edificio va a disminuir. Y a medida que la gente se vaya desconectando, va a ir aumentando. Ten en cuenta esto al momento de subir tus videos y ponlos a cargar en la noche. Y utiliza el consejo número 4, lo pones a cargar los programas y lo dejas toda la noche. Entonces, ya cuando te inviertes en la mañana ya se ha procesado el video y lo que haces es o postearlo de una vez o dejarlo allí programado. Recuerda que tú puedes tener en tu plataforma de YouTube todos los videos programados que tú quieras. También, como extra tip, trata de que cuando vayas a subir tus videos a la plataforma de YouTube, sea por el navegador de Google Chrome. Ya yo he intentado subir varios videos por Mozilla, por Safari y por Chrome para ver si en verdad hay una diferencia. Y si la hay, he notado que cuando subo los videos por Google Chrome, tarda mucho menos y tengo mucho menos riesgo de que me dé error al cargar la página. Tengan eso en cuenta cada vez que vayan a subir sus videos. Y bueno, este video está corto, pero creo que está bastante condensado. Espero que les sirva y les funcione a todas esas personas que quieran subir contenido creativo a Internet, en especial en YouTube. Si te gustó este video, compártelo, suscríbete, dale manito arriba. Sígueme en mis redes sociales, en todas me vas a encontrar como arroba franquinético. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!